Para investigar más acerca de las creencias de los mayas, me trasladé a la ciudad maya de Chichen Itza, en Yucatán. Chichen Itza surgió entre los siglos VIII y XII. La ciudad yace exactamente sobre un sistema de cenotes, y me han comentado que se trataba de un importante centro de rituales. Estoy por encontrarme con el arqueólogo Rafael Cobos, quien me informará un poco más. Rafael, hola. Hola, mucho gusto. Soy Josh Berstein. Bienvenido. ¿A qué se debe la importancia de Chichen Itza? En Chichen Itza tenemos el cenote sagrado. ¿Por qué se considera sagrado? Es la entrada al inframundo. En la época prehispánica venían peregrinos de todas partes de la península de Yucatán. Para ellos, era la entrada a Jibalbá, el mundo subterráneo. ¿Este es el cenote sagrado? Sí, esta es la entrada a Jibalbá. Es hermoso. El gran cenote es asombroso. Pero, ¿cómo sabían que era la entrada a Jibalbá, el inframundo de los mayas? Al parecer, desde la época de la conquista española, en el siglo XVI, habían circulado historias sobre extraños rituales sangrientos en los que se sacrificaban niños a los dioses del inframundo. Para corroborar la veracidad de las historias, uno de los primeros arqueólogos que estudió a los mayas, Edward Thompson, decidió drenar el cenote en 1904. Allí encontró bastante evidencia de las ofrendas rituales. Primero, descubrió figuras de oro y jade, pero con el tiempo encontró objetos que corroboraban las terribles historias sobre el cenote, huesos humanos y en grandes cantidades. Los mayas de Chichen Itza realizaban sacrificios humanos, en los que las víctimas eran ofrecidas a los dioses de Jibalbá. ¿Los sacerdotes lanzaban personas hacia los cenotes? Así es. ¿Dónde lo hacían? Allá en ese templo ubicado en el borde sur. Las crueles ceremonias realizadas en el gran cenote demuestran que los mayas definitivamente creían que los cenotes eran puertas de acceso al inframundo, donde vivían los dioses y demonios de la creación. Sin embargo, ¿eran estos los ríos subterráneos que según Pakal lo iban a transportar después de la muerte? Quisiera explorarlos un poco más.